Yendo Castillo, Xavier, Miranda, todos... ¿Qué se negociaba? Se negociaba la moral, se negociaba la ética, se negociaba la legalidad. Y yo pregunto una cosa, ¿conquistar a estos individuos se enfrentan a un pueblo habiéndose convertido en negociadores de la moral? Claro que desde el punto de vista político salen bien parados, porque se sacan a Sendik de arriba. Pero desde el punto de vista moral, el Frente Amplio está enfrentando la peor de las crisis. Y sobre todo, con la historia de sangre que tiene, ¿no? Yo supongo que hoy, los muertos, los mártires de la izquierda, viendo este nivel de degradación ética y moral del Frente Amplio, se retuercen en la tumba. ¿Qué pasa con la oposición, Sánchez? Por aquí tengo una pregunta que dice, parece que se olvida del saqueo de los partidos tradicionales, la diferencia es que no tenían una fuerza política detrás que fuera capaz de hacer caer a los corruptos, dice el Eternau. Pero, qué barbaridad. Pero las culpas ajenas no lavan las propias, por favor. Si ese señor quiere hablar de la corrupción de los partidos tradicionales, hablamos con gusto. Porque el que está hablando en este momento, fue fundador del Frente Amplio, en base a la corrupción y al desastre de los gobiernos de la oposición. No, pero mi amigo, sáquese la camiseta. Que blancos y colorados se le haya pegado una patada en el trasero por corruptos y ladrones, no hace que el Frente Amplio actualmente no sea más corrupto, más ladrón y más violador de los derechos humanos que las fuerzas anteriores. Pero piensen como seres humanos sin ponerse la camiseta, por Dios. ¡Qué barbaridad! Tengo otro mensaje. Buen día, Ivana. Bruno, bienvenido, Freddy. Dice, muchas gracias por el invitado. Nos aclara muy bien a todos la situación del gobierno. Solo nos resta meditar. Saludos al invitado, dice Marta de la Guada. Y tengo un mensaje que había quedado pendiente. Dice, hola, buen día. Que hay de Sendik que recibirá 90 mil dólares durante un año. Seguro de paro, dice. 200 salarios mínimos. Pregunta para el doctor Salle. Dice, María de Canelón. Sí, no tengo. Sé que salió... Ayer en el Bocón. En que Jorge Bonica puso esta información. Yo no he profundizado sobre ese tema. Pero creo que hay temas muchísimo más importantes. Lo importante en este momento es ver cómo el sistema político que tanto habla de institucionalidad ha sido un verdadero fracaso. Porque hay una cosa que no se puede olvidar. ¿Quién llevó a la vicepresidencia de la República a Sendik? ¿Quién lo escogió? ¿Quién se abrazó? ¿Quién los acusó de hacerle bullying? ¿Quién permitió que se produjera el saqueo de ANCAP? Y miren una cosa, estimados amigos. Miren que blancos y colorados tenían directores. Estaba Camí, la mano derecha de la arañaga. Estaba Amaro. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué pasaba? ¿Cómo dejaron saquear a esa empresa? ¿Cómo permitieron que Odebrecht, la corporación coimera por excelencia, fuera la que hiciera por intermedio de la filial OAS, que no había calificado, que ya había tenido los antecedentes del gasoducto, fuera la empresa que se encargara de esa construcción y que terminara en una verdadera estafa? Por eso yo los veo, veía ayer en Canal 4 a Agassi, veo a Mónica Javier, hablando de autodepuración, de garantías que da el Frente Amplio. ¿Cómo les da el rostro para salir a decir eso? ¿Saben por qué les da el rostro? Porque los grandes medios de comunicación no promueven la polémica. Pero no la polémica política partidaria, porque en la polémica político partidaria todos tienen responsabilidad, porque el país está como está, y la corrupción avanzó como avanzó, con la complicidad de blancos y colorados. El nuevo código lo votan blancos y colorados, la ley de la Fiscalía General de la Nación la votaron blancos y colorados, las leyes que permiten la asociación de UTE y ANCAP para generar una empresa privada como Gas Desayago, que no tiene control del Tribunal de Cuentas y no tiene control de absolutamente nadie, y puede endeudar al país por miles de millones de dólares. Fueron votados por blancos y colorados, porque lo que no entiende la gente es que estamos frente a un partido único, que gobierna para las corporaciones. Doctor Gustavo Salle, hoy cae la figura de Raúl Sendik. ¿Creen que van a caer más figuras una vez terminado este gobierno? Para mí existe un pacto. Para mí existe un pacto. Yo creo que Sendik va a ir preso, o por lo menos va a ser procesado. Yo creo que Sendik está jugando el mismo papel que en su momento jugaron Caloya y Lorenzo, fusibles de una situación. Porque, a ver, Caloya y Lorenzo salvaron a Mujica. El que tenía que estar preso era Mujica. No, Lorenzo y Caloya. Porque ellos actuaron cumpliendo órdenes de Mujica, pero cumpliendo órdenes directas. Porque recuerden que en las negociaciones de Cosmo estaba presente el secretario de la presidencia, Homero Guerrero, que era el hombre de confianza de Mujica. Era el que transmitía las respuestas y las consideraciones de Mujica. Y sin embargo saltaron las llaves térmicas. Saltaron Lorenzo y Caloya. Y Sendik es una nueva llave térmica. Tuvo todo, tuvo todo, para no ser la llave térmica. Tuvo todo para hacer caer el sistema eléctrico en general. Hacer caer a Mujica, hacer caer a Astori, hacer caer a Vázquez. No se animó. ¿Qué pasa si ahora se anima y dice, yo, Raúl Sendik, no soy el único responsable y todos se animan? Es tarde. Hoy no es tarde. Hoy no es tarde. Hoy, si yo fuera el abogado de Sendik, no lo puedo ser porque, por el contrario, fui denunciante del título, le diría, no renuncie, vicepresidente. No renuncie. No existe legitimidad moral de ningún integrante del Frente Amplio para pedirle la renuncia. Vuelvo a repetir, ningún integrante del Frente Amplio tiene legitimidad moral para pedirle la renuncia a Sendik. Porque el Frente Amplio se convirtió en una asociación para delinquir enquistada en el poder que nos está saqueando. El vicepresidente, desde esa posición, podría reivindicarse. Tiene las fuerzas, digo, las fuerzas políticas, los diputados, los senadores, tiene el conocimiento, me consta que tiene el conocimiento, la agenda de todos los actos de corrupción, desde el primero al último. Porque cuando se le planteó si conocía la corrupción de los grandes, tengo entendido que dijo, y lo sé de muy buena fuente, conozco la vida y milagro del primero al último. Es decir, tiene un bagaje de elementos para ir a la justicia y dar vuelta a este gobierno. Claro, miren que hubo un Tupamaro que le dijo que había que fusilarlo. Yo no descarto que haya tenido temor a que lo mataran. Cuanto coraje. Yo no descarto que haya tenido temor a que lo mataran. Pero me inclino más por lo del pacto. Porque de eso se trata actualmente el sistema político y el sistema judicial uruguayo. Sistema político y sistema judicial envilecido. ¿Envilecido por qué? Por haber traído un sistema anglosajón. Declarado por el propio fiscal general. El fiscal general tiene conceptuaciones verdaderamente indignantes para con los uruguayos. Él salió a los medios de comunicación y dijo que había que cambiar la obsoleta idiosincrasia hispano-latinoamericana y traer la anglosajona. Quiere el Frente Amplio, quiere la yanquización. Nos está yanquizando. Y yanquizar significa traer el sistema de pactos mafiosos. Y eso fue lo que pasó a nivel del plenario. Pactos mafiosos. Y eso es lo que pudo haber ocurrido con Sendik. Haberlo convencido de que se iba a solucionar este tema en la justicia tal vez con un procesamiento sin prisión, tal vez con un procesamiento con prisión en una chacra a cambio de renunciar para viabilizar el proyecto político del 2019 que sin ninguna duda se vio reforzado al sacar a Sendik del medio. Ya sale que Mónica Javier repite y dice nosotros nos autodepuramos. Acá no hay un sector... Acá sí también sale con esa misma... ¿No hay un sector que se fortalece en todo esto que es el MPP? Sin duda. Sin duda. Sin duda que se fortalece el MPP. Se fortalece la... Bueno, creo que Mujica en estos momentos está hablando nuevamente de la posibilidad con 82 años y con el desastre de gobierno caracterizado por fundir al país y los aparentes actos de criminalidad que lo involucran y que él confesó porque en el tema pluna de Cosmo dijo yo soy el responsable lo dijo para la tribuna después cuando tuvo que ir al juzgado o mejor dicho cuando le tocó hablar judicialmente dijo que no pero el proyecto político del Frente Amplio se vio sin lugar a ninguna duda reforzado porque vuelvo a repetir el argumento es nos autodepuramos el argumento es ratificar la frase del César al que mete la mano en la lata siempre y cuando no sea la cúpula le cortamos la mano siempre y cuando no sea la cúpula. mensaje de texto por aquí dice si los blancos y los colorados eran corruptos frente a este gobierno eran Boy Scout dice Luis de Soriano por aquí Carlos de Piriápolis nos envía dos mensajes uno dice cuántos años hace que Salle denunció a Eduardo H sobre su asociación con Repsol y YPF en los combustibles y la química de Campana y el cemento con loma negra que aún estamos pagando varios millones de dólares dice el señor Salle exigió acaso la justicia que investigue el gobierno de Sanguinetti dice Carlos y luego nos dice sos malo Gustavo dice vos sabes muy bien que la vice salió por el caudal de votos que tuvo la 711 en las internas no fue Tabaré quien decidió ese tema este tema dice Carlos de Piriápolis dos cosas Carlos de Piriápolis primero punto número uno durante los gobiernos de Sanguinetti y la calle y Jorge Valle el Frente Amplio yo ya lo respondí esto se encargaba de monopolizar todo el tema de la denuncia y poner palos en la rueda a las políticas que después llevaron adelante este propio gobierno de Mujica y Vázquez así que no Carlos no es así no me entigues no denunciar porque quienes monopolizaban con ansiedad electoral con un proyecto electoral eran blancos y colorados y frente a la complicidad de blancos y colorados con este gobierno que yo no sé si tú alcanzas a darte cuenta lo que estoy diciendo complicidad de blancos y colorados sale un ciudadano de a pie a denunciar la corrupción del Frente Amplio encubierta por la oposición más mensaje por aquí Salles presidente y todos los corruptos presos saludos José vamos con más mensajes llegando a través del 096 608 850 soy Ramón otra vez Freddy si me haces el favor preguntale al doctor Salles si tiene programa radial no dejé el programa radial en la radio colega de Fénix por razones económicas no pude bancar la audición porque la pagaba de mi bolsillo otro mensaje más a ver Freddy preguntale a Gustavo cómo anda con la 36 Walter y otro mensaje más dice pregunta para Salles a quien hay que votar en las próximas elecciones Omar y otro mensaje que siguen llegando uno tras el otro para el doctor Salles el título de profesor expedido por Cuba muy posiblemente sea trucho y nulo y no calificado para revalidar saludos Yuri Barakiriem si no además no sé si se refiere el título de Sendik no lo tuvo mal puede revalidar una cosa que no tuvo con respecto a la 36 yo no tengo ningún contacto con Asamblea Popular dejé hace años de ir a la 36 así que bueno está contestado y en este momento tengo un espacio fijo los sábados a las 9 en Radio Felicidad de Paisandú y después cuando algunos amigos me invitan a la radio vengo y digo lo que yo pienso sin ningún interés electoral cada vez que salgo a los medios de comunicación les digo que yo no tengo ningún interés en la política partidaria que la política partidaria está copado por las grandes corporaciones las que bancan los partidos políticos y cuando usted banca los partidos políticos después puede exigirle a los partidos políticos que gobiernen para sus intereses como sucedió con el Frente Amplio el Frente Amplio está absolutamente bancado por las grandes corporaciones a través de todas estas inversiones y después le marcan la agenda política al rumbo ideológico como ocurrió y se incurre también en estas traiciones a la moral a la ideología a la ética en la que ha incurrido el Frente Amplio yendo a otros temas por aquí nos llega una consulta del Héctor de la Cadena dice buen día para el doctor en que está lo de las firmas para la derogación de la ley de inclusión financiera acá en Canelones ¿dónde podemos firmar? pregunta Néstor se está trabajando intensamente cada vez se suman más militantes y este es un movimiento de carácter absolutamente popular horizontal yo diría que casi anárquico y que cada persona que se ve afectada por la bancarización que se vulneró su derecho a la libertad que se vulneró su derecho a la propiedad privada tiene la potestad de iniciar por sí mismo el movimiento de generar el movimiento de bajar por internet las papeletas de firmarlas de constituirse en una suerte de punto donde poder concentrar el depósito y la firma de las papeletas vuelvo a repetir aquí no hay nadie que financie este movimiento este es un movimiento de carácter absolutamente espontáneo y cada uno tiene que aportar su grano de arena allí Carlos de Sause también nos hacía la misma pregunta ¿cómo hacían para poder firmar directamente? se autoconvocan las bajan de internet aquí vuelvo a repetir es un movimiento de carácter horizontal popular anárquico y cada uno tiene que tomar la iniciativa claro es importante que se tome la iniciativa porque enfrente tenemos a los banqueros que utilizaron a sus acólitos a sus agentes que son los políticos y en este caso los políticos del Frente Amplio que fueron los que votaron esta ley de esclavitud banquera bueno haciendo toda la campaña posible para que la ley permanezca vigente doctor Gustavo Salle antes de cerrar este capítulo Sendik cuando el propio presidente de la república le llega la notificación de la renuncia de Sendik ¿no considera que tendría que haber salido a expresarse a nivel nacional a través de una cadena o se tiene que esperar a que lo haga a través de la asamblea general? Sí Sendik anuncia la renuncia la renuncia tiene que hacerse ante la asamblea general hoy el vicepresidente es Sendik y por lo tanto la cadena no corresponde porque además es otro poder del estado de lo que sí se encargó del presidente de la república fue de hablar con Sendik supongo que también presionando y generando esta presión insoportable que sufrió el vicepresidente de la república Doctor Gustavo Salle queremos agradecer enormemente su presencia esta mañana y bueno como siempre es un gusto de recibirlo aquí junto a nosotros y bueno de alguna manera también poder llegarle a la gente con los distintos planteos que hace toda la audiencia de todo un país Yo les agradezco porque esta visión esta percepción absolutamente heterodoxa de los hechos políticos normalmente no es la que maneja los agentes políticos los agentes políticos pretenden o les conviene ocultar toda esta situación y exponer más bien una teatralización de carácter formal Muchísimas gracias y será hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.